El general Raúl Isaías Baduel, de 66 años, como todos sabemos, acaba de morir en una cárcel del Chavismo. Supuestamente murió de COVID por culpa de un paro respiratorio o cardiorespiratorio. Pero la familia desmiente esta afirmación porque tuvieron noticias de él directamente el 9 de octubre y estaba muy bien. Baduel era un preso de Fidel Castro, dijo por radio el periodista venezolano Alexis Ortiz, y creo que tiene razón. Fidel era el primer policía de Cuba y luego lo fue de Venezuela después del golpe de abril del 2012. Ese golpe sacó del poder a Hugo Chávez por 48 horas. Baduel lo restituyó en el poder, pero en ese momento era el jefe de los paracaidistas en Maracay, la mayor base militar del país. Fue Fidel Castro quien intrigó para que Chávez lo encarcelara. ¿Por qué? Bueno, porque Baduel no era comunista ni admitía la jefatura moral de Fidel. Baduel era básicamente un nacionalista. Baduel junto a Hugo Chávez se juramentaron en 1982 bajo un frondoso árbol llamado Samán de Güere. Y junto a otros dos oficiales juraron cambiar el destino del país. Como Baduel no participó en el fallido golpe de Chávez contra Carlos Andrés Pérez en 1992, 10 años más tarde, vio una oportunidad de reivindicarse tras el golpe del 2002. Era la manera de probar que seguía siendo un revolucionario prestandole a Chávez el más importante servicio imaginable, devolviendo el poder a su amigo y jefe. Efectivamente, Chávez golpeó al poder y le agradeció a Baduel su ayuda. En junio del 2006 lo hizo ministro de defensa y jefe del ejército, pero los cubanos le grabaron conversaciones peligrosas y solo dudó un año en el cargo. En julio del 2007 fue destituido y en 2009 acusaron de corrupción al hombre que ha muerto en la custodia del SEBIN, pero según la esposa fue asesinado por sus carceleros. Yo me lo creo.